Atractiva Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando con el ruido Voy envuelto a la corriente ¡Todos, todos! ¡Opre Alaguar, sos Yucaziz! ¡Opre Alaguar, bajo a la deriva! Estoy flotando por el frío Descansando en la corriente Hombre al agua Voces que se han viva Hombre al agua Bajo a la deriva Salmo al el cielo Abre los ojos De lejos de esas olas Despreocupadas Todos gritarán Hombre al agua Yeah